Bueno, estamos con Ida Vendive, presidente de Tabellano, Ida, un auténtico éxito en la Europa, vamos con Ida, ¿verdad? Sí, cumpliendo un poquito con todas las previsiones, el acercar el baloncesto a Durango, y pues sí, se están cumpliendo y súper contentos, un éxito tanto por el nivel de juego que se está desplegando tanto el viernes como hoy, y luego muy bonito el hecho de que la gente se ha animado, a pesar de que hace un tiempazo impresionante, se está animando, está viniendo, mucho trío, que es lo que nosotros necesitamos que venga, y se está respirando un buen baloncesto y un buen ambiente, sí. Bueno, el viernes, en la semifinal, la verdad es que el pabellón estuvo a rebosar un ambientazo, como bien has dicho, hoy domingo, el tiempo juega en nuestra hotline, como diría ayer, pero la verdad es que el pabellón con muy buena entrada y cada vez llegándose más, ¿no? Sí, la verdad es que el pabellón con muy buena entrada, se está llegando poco a poco, a medida que va pasando el minuto, se está empezando a llenar, imagino que algunos habrán andado ahí un poquito de jorrilla o lo que sea, pero está bien, la verdad es que muy orgulloso de cómo está respondiendo la gente, con muchas ganas de que la semana que viene en la línea femenina seamos capaces de igualar o superar lo que estamos haciendo este fin de semana, e invitar a toda la gente a que venga, que verdaderamente se ve baloncesto rico, y como se suele decir, es un campo muy acogedor, incluso se llega a oler el baloncesto. Eso te iba a decir, este fin de semana, primera piedra de toque, igual hasta el más complicado, ¿no?, por el tema de los ACB, pero bueno, la semana que viene las chicas, jornadas de matutinas, ¿tú lo ves, o qué? Muy ilusionados, primero porque el año pasado sí hicimos en el formato de chicos, no hicimos en el formato de chicas, y dar ese pasito este año a nosotros nos hacía mucha ilusión, pues para traer todo, tanto el masculino como el femenino, lo hacemos en dobles sesiones, el sábado y dobles sesiones, el domingo, el reto es importante, pero lo que dices tú, ¿no?, todo lo que se prepara para hoy es lo que va a continuar la semana que viene, el reto estaba hoy, que todo saliese bien, el viernes, y hoy va todo genial, va todo muy bien, muy bien, así que el viernes que viene, o sea, sábado que viene a la mañana, y el domingo a la mañana solamente nos queda ya disfrutarlo, a tope, y enseñar que el baloncesto de Vizcaya, de Guipuzca y de Álaga, el baloncesto vasco, está vivo, está sano, y tiene mucho empuje, así que hay que seguir trabajando y demostrándolo así. Bueno, y ahora que no lo se oye nadie, ¿eh?, ¿cuántas veces has pensado esta semana?, ¿por qué nos metemos en este fregado? Solamente al día, ya te voy a decir que muchas, la verdad es que se vive muy tenso, y a medida que se va acercando, te vas preguntando eso, ¿no?, ¿por qué nadie te metere yo?, ¿quién me habrá mandado?, el grupo directivo está haciendo un trabajo espectacular para que esto vaya hacia adelante, se necesita de mucha gente, aquí hay expresidentes que nos están ayudando, que están haciendo que esto sea una realidad, el grupo humano que está detrás, felicitarles y darles las gracias porque es una gozada, y me imagino que hoy cuando acabemos respiraremos un poquito a gusto, y el día 30 se soltará ya mucha adrenalina y habrá que descargar. Bueno, Ina, a nivel de Durango, desde luego, yo creo que es un tema que tiene, debe de tener una repercusión crucial, ¿no?, de cara ya a vuestro trabajo interno en el club. Sí, la repercusión que tiene, exactamente, de cara al club y demás, ¿no?, la repercusión que tiene el pueblo es muy importante, y de hecho, el año pasado vivimos, por eso continuamos apostando por este tipo de actividades, para que repercuta mucho en el pueblo, es un pueblo que ama mucho el baloncesto, lo quiere mucho, tenemos mucha cantera, queremos que disfruten, y luego lo bueno que tiene el pueblo es que, mira, encima, aparte del día hoy, que es precioso, es un sitio, un entorno divino para venir a disfrutar de él, y la verdad es que para todo el mundo le pilla cerquita, cerquita, ¿no?, entonces, muy contento de que la gente venga, que anime, que disfrute, y que diga, puede ser que sigamos trayendo la Euskal Copa a Durango, que Durango sea Euskal Copa y Euskal Copa sea Durango, a ver si somos capaces de afincarla aquí para más temporadas, y suena a cancha que es súper agradable, y yo creo que da mucho cariño y muy cercano a los jugadores y a la grada, así que seguimos apostando por ello. Bueno, y además me imagino que con ganas de que el Javiaco se presente en la Euskal Copa. Sí, 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 el objetivo es seguir, exacto, el objetivo es intentar crecer nosotros deportivamente, llegar allí donde nos lo permitamos, por los jugadores o nuestros jugadores, pero si algún día tenemos alguna posibilidad de estar aquí, ya sería ya, vamos, que no va más. Bueno, este ricasco, Ida. Suri, un abrazo, muchas gracias. Gracias.